No entiendo mi amor Cuando pienso en tu carita Sé que tú puedes verme De allí cerca del sol Y yo cuido hoy tus cosas De tu habitación Y tú eres ese ángel Que cuida de mí Yo te iré a buscar Ya no aguanto más Te me fuiste y ya no volverás Y te abrazaré También cantaremos Juntitos a que esa canción De amor Y otra vez Con un pico y una pala Desesperado quiero escuchar tu voz En esta casa solo hay soledad Por eso quiero irme lejos de aquí Por eso duermo para poder soñarte Y de mirada no poder arrancarte Estás aquí, estás aquí Yo te iré a buscar Ya no aguanto más Te me fuiste y ya no volverás Juntitos a que esa canción Yo te iré a buscar Ya no aguanto más Ya no aguanto más Ya no aguanto más Ya no aguanto más Y te abrazaré También cantaremos Juntitos a que esa canción Yo te iré a buscar Yo te iré a buscar Ya no aguanto más Ya no aguanto más Te me fuiste y ya no volverás Y te abrazaré También cantaremos Ya no aguanto más Ya no aguanto más Estaremos contigo Ya no aguanto más Ya no aguanto más Y te abrazaré